¡Hola, muy buenas! Estamos en otro vídeo de cocina con Charis y hoy os voy a preparar una salsa que yo hago desde que era una niña. Desde que tengo uso de razón siempre la ha hecho mi madre en mi casa y está buenísima. Y por eso quiero compartirla con todos vosotros. ¿Vale? Y para eso aquí os pongo la receta. Para preparar nuestra salsa de zanahoria y manzana vamos a utilizar estos ingredientes. Vamos a utilizar 5 o 6 zanahorias, 200 ml de vino blanco, 1 manzana grande, 1 cebolla grande, 1 pastillita de avecren, 1 cucharada y media de pimienta, 1 cucharadita de nuez noscada y 3 cucharadas grandes soperas de aceite de oliva. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner en la olla y vamos a echar el aceite. Una vez que ya está el aceite bien caliente vamos a echar todos los ingredientes. Hemos partido la zanahoria, hemos partido la cebolla y la manzana. Y lo vamos a echar así a trozos porque todo esto después va a ir molido. Bueno, ya es el momento de echarle la miel noscada y de echarle la pimienta. Movemos y le vamos a echarle el vino blanco. Bueno, antes del vino blanco le vamos a echar mejor la pastillita de creche. Y ya así lo volvemos a mover y le echamos el vino blanco. Así, ya en el mismo vaso que teníamos el vino blanco vamos a echar agua. Y ahora ya, por último, se tapa la olla y la vamos a dejar unos 15 o 20 minutos. Bueno, ya han pasado los 15 minutos, vamos a abrir nuestra olla. Mirad. Y lo que vamos a hacer es echarlo ahora en una jarra para batirlo todo. Bueno, como hemos dicho, le hemos echado todo en nuestra jarra y ya lo que vamos a hacer es batirlo. Bueno, ya tenemos aquí nuestra salsa preparada. Mirad como ha quedado. Y mirad, yo he puesto aquí en este plato dos solos millos a la plancha y un poquito de arroz blanco de guarnición. Y le he echado la salsa por encima para que ustedes vean cómo queda. Está buenísimo en todo. En la carne, en el arroz, en patatas cocidas. A mí me gusta en todos lados, pero aquí en la carne y en el arroz está buenísimo. Hacerlo de verdad que os va a gustar y es muy sencilla. Bueno, pues así es mi video. Si ha gustado, por favor, dame un like, suscribirse a mi canal y meterse en la página de Facebook que es Cocina Concha. Un besito y hasta otro video.